Música 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 Venga que te diga el sky Música Cuando eso que alguien se ponga así haciendo Si, si, lo hemos pillado, lo hemos pillado Vale, vale, venga que hay Estamos ya troleando al tío, ¡fuera! ¿Qué le cae? LOL Que desaparezca este tío Adolfo, Adolfo Un momento, el que quiera Que me haga TPA Vale, vale, vale Lo he dicho, lo he dicho A ver si funciona Vale, Bob, Sila me ha pedido hacer TPA Vale, vale, Bob, Sila TPA, TPA TPA, hostia, me está petando el Bob TPA Corre, corre, corre Corre, corre Venga, ya, acérdsela Acérdsela Ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto Pero no ha dejado nada Ayúdame, ayúdame Alguien te ha pedido TPA No Vale, vale Corre, corre Venga, ahora Venga, date prisa Pero Keiko No, fail Fail, fail, fail Corre Venga Hostia Hostia No, como tengo a mi Cama No, no, no No, no No, no No, no No, no Lo ha entreneado Tío, que he TP a otro aquí Mira Tío, te mando una solicitud Muy bien Vale, vale Vale, vale Venga, venga Hazle TP, hazle TP Venga, venga Matarle, matarle, matarle Venga, pídeme TP Pídeme TP Venga, otra troleada Ahora diferente Tío, que se ha quedado aquí Hace la vez el tío No, me caigo yo, tío Creo que le he dado Bueno, hasta aquí las troleadas Esta semana Y pues bueno Ya sé que han sido muy pocas troleadas Pero bueno Hemos intentado Hacer lo que hemos podido Troleando a la gente Y pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y ya que como siempre Es de 5 likes Así que por favor Petadlo a likes Así que pues Gracias Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós